Frente a esta peligrosa situación en Florida, el presidente Biden criticó duramente al gobernador Ron DeSantis por oponerse a medidas para frenar al virus. Biden cuestionó al gobernador por limitar el uso obligatorio del cúberbocas y los pasaportes y mandatos de vacunación. Por su parte, el gobernador devolvió la estocada culpando a los migrantes que llegan a la frontera por el auge de la variante Delta y responsabilizando por esto al presidente Biden. Y no es solo de México, en realidad es raramente de México. Tenemos más de 100 países diferentes donde las personas están porcantando, no solo están porcantándolos porcantándolos, están porcantándolos en todas nuestras comunidades en este país, colocándolos en planes, colocándolos en buses. ¿Crees que están preocupados por la COVID por eso? ¡Claro que no! Si estás porcantando los derechos de los padres en Florida, estoy en tu camino. No te voy a dejar de salir con esto. Sí, DeSantis recalcó que en Florida los padres decidirán sobre si sus hijos llevarán o no mascarillas en la escuela, pues no habrá un mandato estatal.